El doctor Aponte nos va a hablar entonces de la interpretación de metanálisis en red. Bueno, mientras van poniendo aquí el computador, quiero decir que me siento muy contento de todas estas clases de epidemiología que hemos tenido buscando volverla simple, basado en los diseños de investigación en gastroenterología. Veo que en cada una de las filas hay profesores y fellows que están ya trabajando en los artículos que les pasaron. Al final les pasamos el micrófono a los que están juiciosamente trabajando para que cada uno de los diseños den la conclusión y pueden pasar acá y mostrarnos lo que interpretaron de cada uno de los tipos de diseño que recibieron. Entonces voy a empezar con la aprendizaje basado en problemas. Y si yo tengo cuatro medicamentos, llamémoslos A, B, C y D, para el manejo de la colitis ulterativa, para saber cuál es el más efectivo, el diseño que yo tendría para responder esta pregunta es ¿Quiénes dicen que es un ensayo clínico aleatorizado? ¿Quiénes dicen que es una revisión sistemática en la literatura? ¿Quiénes dicen que es un estudio de fármaco, economía? ¿Y quiénes piensan que es un metanálisis en red? Bueno, muy bien. ¿Y quién sabe qué es una tabla de liga? Uy, nadie. ¿Qué es un rancograma? ¿Deberíamos los gastroenterólogos conocer estos conceptos? Bueno, y es por eso que si nos ponen un escenario problema en la consulta médica que tenemos todos los días y tenemos que decidir cuál biológico administrar por primera vez en un paciente con colitis ulcerativa moderada severa, es lo que les voy a transmitir unos conceptos básicos para interpretar los metanálisis en red en gastroenterología. Entonces, ¿cuáles son los problemas de los metanálisis? Ya vimos cómo nos acaban de mostrar metanálisis. Es que en el mundo real no sólo tenemos dos opciones que comparan A contra B, sino que tenemos muchas opciones. Entonces, ¿qué diseño utilizar para compararlas todas? Miren, por ejemplo, que en Estados Unidos comparan todos los medicamentos contra placebo. Y en Europa, contra el tratamiento estándar. Sin embargo, no se comparan todas las probabilidades. Entonces, ¿cómo sabríamos cuál es el orden y la eficacia que se podría establecer entre ellos? Y es por eso que este doctor, Thomas Lumley, en el 2002 publicó un diseño en el cual se basara en el estudio de probabilidades a través de la estadística para lograr resolver estas preguntas. Y miren ustedes cómo se publican metanálisis en red cada vez más frecuentes. ¿Qué ventajas tienen estos metanálisis en red? Que comparan, como ya les mostré, más de dos opciones terapéuticas y que generan una red de evidencia. Pueden comparar opciones que se han medido directamente, pero hoy en día los mismos laboratorios no quieren compararse porque pueden caer en desgracias y pierden al compararse contra otro medicamento. Entonces, este diseño nos puede comparar tanto directamente como indirectamente. Se hayan comparado o no, pero además nos da otra opción, generan una jerarquía o un rango de cuál sería mejor. Aquí les traje uno, que es un estudio clásico del 2020, donde vemos que nos querían mostrar cuál era la primera y la segunda línea de farmacoterapia para una colitis ulcerativa moderada, una network meta-análisis, que era la pregunta que me estaba haciendo yo cuando les planté el escenario problema. Entonces, miremos que este trabajo básicamente seleccionó adultos mayores de 18 años, ahí están los puntales de mayo, y básicamente quería comparar todas las opciones que existían en ese momento. Ahí había infliximab, badalidumab, golidumab, bedolizumab, tofacinib y ustekinumab. Y ahí sí podría yo saber cuál podría utilizar y acuérdense que estoy hablando del 2020. Entonces, esto era lo primero que me presenta ese trabajo y ese meta-análisis en red. Entonces, empiezo a mirar eso y la mayoría de personas dice, bueno, pero ¿qué son esos poliedros, esas líneas, esos trabajos, unas más grandes, otras más pequeñas, unas líneas anchas, otras delgadas? Y eso es lo que vamos a aprender de una manera sencilla. Miren ustedes que la P de placebo azul y la A es un medicamento cualquiera. Cuando en este ejemplo hipotético yo veo que A salva 3 vidas de 10 contra el placebo, y veo que B salva 5 de 10 en la comparación directa, yo podría saber y comparar A contra B, básicamente por un análisis bayesiano o probabilístico. Y básicamente por la ley de transitividad que todos aprendimos de niños. Si A es mayor que B y B es mayor que C, luego A es mayor que C. Y de esa manera yo podría aplicar la transitividad y siempre y cuando haya coherencia, ¿qué significa que estoy midiendo y comparando lo mismo? Lo que explicaba el doctor cuando hablaba de heterogeneidad. Entonces miremos aquí este. Aquí tenemos la P de placebo, tiene un nodo o círculo que es muy grande y nos está hablando del número de pacientes que fueron metidos en esa comparación. Hay unas líneas, vemos que hay unas líneas que son continuas, como vemos ahí las 4, y vemos que hay diferentes grosores. El grosor de la izquierda que va entre P y A significa que hay más número de trabajos y ensayos clínicos porque deben ser homogéneos, como decía el doctor Puentes, y hay más número de ensayos clínicos y por eso la línea es más gruesa, comparado con D, donde hay una menor evidencia y menor número de ensayos clínicos comparados. Pero vemos que también aparecen en algunas publicaciones unas líneas punteadas. Significa que esa comparación es indirecta. Vemos entre A y C y A y D. Entonces volvamos a nuestro gráfico del trabajo inicial. Entonces miremos cómo en esta línea anaranjada, en esta flecha anaranjada, vemos que el nodo o el círculo más grande está en el placebo. Significa que el mayor número de pacientes que se ha comparado con otros medicamentos, pues obviamente es el placebo porque todos se comparan con placebo. Ahora vemos dentro de los biológicos que se utilizaron, el más grande es el infliximab porque es el mayor número de pacientes dentro de los estudios y dentro de la red que se ha publicado. Este amarillo nos muestra que es la línea más ancha porque es el mayor número de ensayos clínicos y de pacientes que se ha presentado. Y la más delgada que es la azul, donde mira que la menor cantidad de estudios era con el Ustequinumab en ese momento. Pero vemos la verde que nos dice que también hubo comparaciones directas, que todos conocemos el estudio, entre Adalidumab y Bedolizumab. Entonces empezamos a entender de una manera sencilla cómo con solamente mirar la gráfica ya tenemos toda esta información para poder interpretar un metaanálisis en red. Y ahora entonces nos presentan los resultados. Entonces nos dicen que se presentan en tablas de liga, que vi que ninguno sabía, y rancogramas que nos hablan del orden de efectividad o efectos adversos. Y nace un concepto que todos oímos y muchas veces vemos a los conferencistas hablar, es que tiene un sucra de 99% contra uno de 70% y la mayoría de veces sabemos que no se está entendiendo lo que se habla. Es la superficie bajo la curva de unos análisis probabilísticos en los cuales la estadística es capaz de hacer a través de la transitividad saber cuál es más eficaz o cuál es más seguro en un rango cuando se comparan con esos rangos. Entonces miren la famosa tabla de liga, que todos la vemos y tenemos que entenderla para interpretar. Entonces esa tabla tiene un poco de números, vemos una columna y unas filas, vayámonos la primera parte a la columna y nos va a hablar sobre la mejoría de la inducción endoscópica cuando se compararon todos esos. Aparece una línea diagonal donde están todos los medicamentos biológicos que se están comparando. Eureka empezamos a entender un poco. Hay una parte para arriba de la línea diagonal y una parte hacia abajo de la línea diagonal. Quiere decir que debajo de la línea verde diagonal vamos a interpretar la mejoría de la inducción endoscópica. Muchas veces los artículos nos están mostrando aquí cómo leerla en la parte baja. Entonces ahí podemos ver cómo el ustequinumab se puede comparar y vayámonos contra el placebo que es el último abajo y podemos ver cómo el ustequinumab, el tofacitinib, el tofacitinib, bedolizumab, golidumab y estamos comparando directamente contra placebo y sale en negrilla que todos son superiores con todo lo que les han explicado hoy. Otredio, ya saben, es expertos que el doctor Otero los enseñó y los intervalos de confianza. Entonces vemos cómo se comparan contra placebo pero nos da la oportunidad de comparar de manera indirecta todos entre ellos y podríamos saber, por ejemplo, el ustequinumab contra el tofacitinib, tinib y podríamos saber cuál es la comparación indirecta entre todos y cada uno. Gran cantidad de informaciones que sólo nos da estos diseños. Ahora vayamos a la otra parte de la línea diagonal hacia arriba y ahí nos están mostrando el desenlace inducción de la remisión clínica. Estamos mostrando otro desenlace pero entonces ahora lo interpretamos es hacia la parte de arriba y comparemos, por ejemplo, ustequinumab, que es el primero contra el del fondo que es placebo y miren cómo se comparan todos contra el placebo y entre ellos mismos. Entonces en este momento empezamos a entender cómo se puede interpretar la forma de presentar los metanalyses en red que es la tabla de liga. Y entonces les decía yo que el sucra es la forma como se calcula la superficie que nos puede dar a través de esas mediciones estadísticas que no tenemos por qué saberlas, son unos software especiales que hacen ese cálculo y nos puede dar la posibilidad de conocer cuál es el mayor probabilidad de desenlace escogido. Entonces veamos aquí dos desenlaces, el negro, mejoría endoscópica y el gris, remisión clínica. Y el rancograma que se puede presentar de muchas maneras, esta es una. Claramente yo voy a interpretar que el infliximab es el que mejor me va a producir mejoría endoscópica en la parte negra, el segundo el vedolizumab, el tercero el tofacitinib, el cuarto ustequinumab y en ese orden yo podría interpretar fácilmente en ese rancograma porque así puede ser presentado, pero también puede ser presentado como primero, segundo, tercero, cuarto o la forma que sea fácil de interpretar para mí. De la misma manera, la parte gris habla de la remisión clínica, seguiría siendo en este ejemplo el infliximab y el golidumab tendría la segunda casilla en ese punto. Entonces podríamos decir que es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Ojo con esto, el rancograma me indica el orden en el desenlace que yo estoy solicitando, pero no necesariamente que es un valor definitivo, es decir, no quiere decir que si uno es 100% y el otro es 80% es 20% mejor, absolutamente no. Significa que tiene mayor probabilidad de ser el primero en una escala, pero no significa que sea una diferencia entre uno y otro de 20%, de 10%, eso es importante porque mucha gente cuando interpreta estos estudios considera que es que es 20 o 30% mejor que el que le sigue, eso no se puede interpretar de esa manera. Entonces, ¿cuándo se podría malinterpretar un sucra? Que es lo que han visto toda esta mañana. Digamos, cuando nosotros no analizamos cada uno de los trabajos que fueron incluidos en ese metanálisis en red, ya les hablaron de sesgos, de certezas, de confianzas, cuando el desenlace escogido es heterogéneo, ya lo mostró claramente el doctor Puentes en sus estudios, demostró que analizó donde si el desenlace es diferente pues no podemos compararlos, donde tenemos desenlaces buenísimos, metanálisis perfectos, pero el medicamento no está disponible en Colombia o el costo es demasiado alto o no tenemos familiaridad y son cosas que hay que tener en cuenta para tomar decisiones clínicas. Y lo que les decía, no mide la magnitud entre las clasificaciones, no quiere decir que es un porcentaje mayor uno sobre el otro. Para llevar a casa les tengo que decir que los metanálisis en red proporcionan una medida de comparación de varios tratamientos e intervenciones que pueden ser directas o indirectas, más acorde a las necesidades reales. Este tipo de análisis puede generar una clasificación de rango, de efectividad y de efectos adversos. Están siendo publicados permanentemente y por eso tenemos claridad y saberlos interpretar muy bien y deben ser leídos e interpretados críticamente como todos los mensajes que se han transmitido en el día de hoy. Y los gastroenterólogos como todos levantaron la mano debemos aprender de estos diseños para tener un conocimiento claro de qué debemos hacer y cómo utilizarlo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias doctora Ponti. Excelente conferencia. Gracias.